Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. La industria de lujo, a propósito del libro de Lux de Dana Thomas. El nuevo lujo. La cosa más triste que puedo imaginarme es acostumbrarme a lo Charlie Chaplin. A principios de 2006, Prada vendió la deficitaria Jill Sander a un fondo de inversión privado de Londres llamado Change Capital Partners. Algo así como 119 millones de dólares. El diseñador de esa firma con sede en Hamburgo es ahora un joven y bien considerado belga llamado Raph Simons. Mientras que la propia Jill Sanders, que está radicada en la puerta contigua a la sede central, planifica su regreso a la moda. Desde el año 2000, Arnault se ha deshecho de varias de sus marcas. El grupo que posee Tommy Hilfiger, las joyerías Asprey y Garrard. Los relojes de vela al grupo Movado, el Champagne Pompeii con Mary al grupo Franken, Monopole y Christian Lacroix al grupo Phallic. Unos minoristas de Duty Free de Florida. Cuando este libro se estaba terminando, se rumoreaba que las marcas más débiles de Louis Vuitton, Moet, Givenchy, Saline y Kenzo podrían unirse al lote. Procter & Gamble cerró en 2006 el taller de Rochasse, pero mantuvo la licencia del perfume. Los diseñadores... Alexander McQueen, antiguo diseñador de Givenchy. Democratización del lujo, eso significa que más gente se va a vestir mejor, según Anna Wintour, editora de Pogas. Hermes posee marcas como los zapatos John Love, las cristalerías Saint Louis, las platerías Puy Foucard, o las cámaras Leica. Channel tiene una subsidiaria que compra reputadas empresas francesas especializadas que vienen suministrando accesorios hechos a mano para la costura desde hace décadas y las mantienen en funcionamiento. Se le conoce como parafección, por afecto. Y da amparo a la casa de bordados Lesage, el zapatero Masaro, la sombrerería A. Michael, la casa de plumas y arte floral Le Marais, el joyero Deux, el fabricante de flores de tela Guilet, y el platero Robert Gussens, quien colaboró con Coco Chanel creando joyas para la casa de 1955. Subdivisión del lujo, lo vintage. Hoy algo vintage es un abrigo de alta costura en terciopelo con cuello de visón de hace 20 años de Yves Saint Laurent, le cuesta 3 mil dólares. Coleccionar y vender vintage de alta costura se ha convertido en un auténtico negocio. Muchos se han especializado en la moda de los años 60 y 70, porque en esa época nació la moda moderna. Courrers, Cardan, Rudy, Gennreich, Yves Saint Laurent, estudio 54. AXGN Funtan Es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXGN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. AXGN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.